Más de un centenar de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los consejos locales de infancia y adolescencia de 26 municipios de Andalucía, entre los que se han encontrado los nervenses Minerva Ruiz y José Manuel Faura en representación de Huelva, han tomado la palabra en el Parlamento de Andalucía para conmemorar la celebración el 20 de noviembre del Día Universal de los Niños y reclamar sus derechos. Y hoy hemos venido aquí a representar nuestro trabajo sobre el medioambiente y a poner la solución. Vale, ¿y qué me puedes contar de ese trabajo? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué vais a exponer? Vamos a exponer una actividad el 18 de febrero que vamos a hacer en nuestro instituto, en nuestro pueblo, recorestación de la peña de hierro, una zona que se quemó y también vamos a exponer las diferencias que había entre hace 30 años y ahora. Vale, parece ser que el medioambiente es el tema de este año. ¿Cómo ves tú la situación? Muy grave. La veo muy grave y que hay que poner solución porque si no podemos llegar a tener problemas. ¿Qué podéis hacer? ¿Qué podemos hacer todos para mejorar el medioambiente? ¿Qué sugieres tú? Yo sugiero que todos pongamos de nuestra mano un poco y que presionemos a aquellos que tienen más poder que otros para que dejan su poder en cosas útiles como esto. Muy bien. Oye, ¿qué te parece el Parlamento de Andalucía? No sé si habías estado aquí antes. No, no, muy grande, muy bonito y siempre guay. Bueno, ¿y qué te parece el trabajo que se adhace aquí, desde los políticos? ¿Se puede mejorar? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que se podría mejorar, ¿no? Un poquito. Sí, yo creo que sí. ¿Tú te ves de política en el futuro? Yo sí. ¿Sí? Yo me veo. ¿Podrías ayudar desde ahí, desde la política? ¿Sí? Me gustaría mucho. ¿Hoy qué vienes a hacer aquí? A hablarle a los políticos para que ayuden al medioambiente. Y que venís, del CLIA de Nerva, ¿verdad? Sí. Háblame de ese consejo. ¿Quiénes lo forman? ¿Qué es lo que hacéis? Lo que hacemos es que cada mes o cada dos meses, Fran o Sonia vienen al colegio y nos hablan de lo que tenemos que hacer para los siguientes meses y para las reuniones que tengamos que tener. Muy bien. Y la visita al Parlamento era uno de esos asuntos, ¿no?, que teníais entre manos, ¿no?, en la agenda, ¿no? El otro asunto que tenemos es el encuentro que este año se basa en Isla Cristina. Ajá, muy bien. Bueno, y este año dediquéis al medioambiente. En tu opinión, ¿cómo está el medioambiente? ¿Y cómo se puede ayudar al medioambiente? En mi opinión, el medioambiente está malo. Nuestra generación no va a llegar a vivir el cambio climático azul. Pero los vamos a vivir duro nuestros nietos o nuestros bisnietos, que a lo mejor sí viven el cambio climático azul. ¿Y cómo podemos ayudar para paliar eso? Podemos ayudar reciclando. Y, por ejemplo, el año pasado, lo que pasó en nuestro compromiso es que, con el incendio del año pasado, que quemó toda la peña de hierro, lo que vamos a hacer es reforestarla todo el clía de Nerva. Muy bien. ¿Y qué consejos das tú o qué sugerencias das tú a los que te puedan estar viendo para cuidar un poco más del cambio climático? Lo que yo digo que podemos hacer es empezar a reciclar. Todos los materiales reciclables los reciclamos. Y así ayudaríamos mucho al medioambiente. Muy bien. ¿Y qué te parece esto de venir al Parlamento de Andalucía? ¿Tú has estado antes? No. ¿Y qué te parece? Fantástico. ¿Sí? ¿Aquí es donde están los políticos? Lo sé. ¿A ti te gustaría ser político? No. ¿No? ¿Qué te gustaría ser de mayor? Maestro. Muy bien. A la cita, que coincide con el 30 aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, han asistido también el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, acompañado por la Concejala de Igualdad y Políticas Sociales, Sonia Granado, y el técnico del área, Francisco José Garrido, quienes han apoyado las demandas realizadas por los niños y adolescentes en el Parlamento de Andalucía, y han destacado los trabajos realizados en el Senado del Consejo, así como las actividades previstas para esta semana dedicada a la infancia. La tercera vez que viene Nerva, como segunda vez, representación del Consejo Provincial. Este año hemos trabajado sobre el cambio climático, la actividad que vamos a... y el compromiso, porque el Comisión nos pedía actividad de compromiso. Estas fotos destacaron el cambio climático y, nada, Nerva va a culminar el día 18 de febrero con una actividad de repoblación en el paraje de Peñalierro y el compromiso de todo nuestro Consejo y con toda la sociedad será ese, trasladar a toda la ciudadanía, pues eso, que hay que tratar mejor el medioambiente. ¿Estudiáis o no estudiáis? Y nada más. Los profesores estudiamos nada. Con hoy que un minado, pues dos semanas de trabajo con todos los niños de la provincia, de todos los consejos que están representados en el provincial, entre ellos Nerva. Somos tres los monitores que hemos dinamizado todo este acto del EPE, de Isla Cristina, que este año hace el cuarto encuentro de Consejos de Infancia en su municipio. Bueno, chicos, chicas, ahora sí vamos a comenzar este Parlamento especial. Gratificado porque el trabajo con los niños es espectacular. Nerva, representación de Nerva, Minerva, ¿vale? Y el otro chaval, José Manuel, que está en la bancada con los demás parlamentarios. Un día grande porque es el, creo que el 30 aniversario de conmemoración de los derechos del menor. Y una vez más, muy agradecido a UCE y al Ayuntamiento por darnos esta oportunidad de expresar nuestras reivindicaciones y nuestros proyectos. Hoy, lunes 18, comenzamos con toda la actividad de organizar el acto del Día Internacional de Infancia. Y Nerva, como siempre, pues tiene una semana cargada de las finales. Comenzamos hoy, después, estamos en el Parlamento con una representación de nuestro consejero y su consejera, la cual uno de los otros miembros va a ser de pura en este Parlamento. Marcos 10, colegio 20, tenemos organizado plenos infantiles. Toda la mañana el asuntamiento está recibiendo a los niños desde infantiles hasta privaria. Y en el propio colegio tenemos una hora de atentar. Que intentamos en el propio miércoles tocar con las edades. Desde los años de 4 años hasta el instituto. El viernes es el sentido de un archiviar muy bonito, novedoso, que es andando al colegio. Entonces, queremos proponer un poco lo que es que los niños vayan andando al colegio y que tengan una situación medioambiental también. En cuanto que de... En cuanto a que yo pensé que ya todos aquí arriba y tal vez en el caso, es que ellos, como todavía hemos hecho, que van a cantar. Hay un organismo con 5 o 6 puntos por el pueblo, donde quedaremos todos los padres. Y ahí nos iremos todos juntos. Queremos que esta actividad se alargue en el tiempo, que no sea una sola, sino que los propios padres cojamos esa responsabilidad, nos vayamos organizando y ya lo vayamos alargando en el curso. Bueno, pues acabamos de finalizar el pleno infantil organizado por UNICEF. Todos los consejos locales de infancia y adolescencia, entre los que se encuentra Nerva, que ha tenido hoy el honor de poder participar con dos niños, una niña y una niña de nuestro pueblo. Y bueno, que viene a reflejar una vez más el trabajo que se está haciendo desde los equipos técnicos del ayuntamiento, desde la apuesta del equipo de gobierno de apostar por una infancia y una adolescencia libre, igualitaria, como se ha hablado hoy aquí, con conciencia crítica, fundamentalmente. La verdad es que, como ha dicho la parlamentaria andaluza del PSOE, que ha intervenido, no es una oportunidad lo que se le ha dado a los niños, sino es una oportunidad la que se le ha dado a los políticos esta mañana, con las propuestas que han hecho los niños, que la verdad que han sido de mucha altura, en todos los aspectos. Nosotros en Huelva hemos trabajado más que nada el tema de cambio climático, lo ha leído una niña de nuestro pueblo, del instituto, y creo que hemos estado muy bien representados. La apuesta tiene que ser firme, y es el llamamiento que yo hago a todo el mundo. Esto no es una declaración de intenciones, sino una necesidad de la sociedad, de la sociedad de Nerva y de la sociedad andaluza, de poner en práctica todo este tipo de propuestas que se han hecho hoy por parte de los niños aquí. Y la verdad es que, bueno, nosotros como equipo de gobierno vamos a seguir apostando por los consejos locales de infancia y adolescencia. Tenemos la suerte de ser municipio amigo de la infancia, y bueno, pues una vez más nosotros vamos a seguir desde Nerva, estando en la vanguardia de este tipo de propuestas, y vamos a seguir, por supuesto, poniendo encima de la mesa las necesidades de futuro que tiene nuestro pueblo, que no son solo materiales, sino de conciencia y de conciencia crítica, que es lo que se quiere que los niños de nuestro pueblo tengan. Por otra parte, los miembros del Consejo Nubense se han comprometido a impulsar campañas de sensibilización medioambientales, de forma simultánea en todos los municipios de la provincia a los que puedan llegar. El Consejo Provincial de Huelva se movilizará también para reclamar el derecho a un medioambiente sostenible y de calidad con leyes que obliguen al reciclaje, que inculquen el respeto por la naturaleza y que les acercan recursos, contenedores de reciclaje en todos los colegios, árboles para plantar, bolsas y botellas reutilizables, etc. El tema que hemos elegido desde el Consejo Provincial de Huelva y que nos preocupa es el medioambiente y el cambio climático. La mano del hombre es el primer factor que da en el medio y tenemos que cuidarlo, porque en un futuro nos podemos vivir con tanta contaminación. La debemos cuidar a los humanos, porque hay muchos animales que viven en el mundo y que corren peligro. Con este manifiesto queremos decir basta ya con la contaminación y exigimos un cambio. El cambio empieza con nosotros y con nosotros. Tenemos que movilizarnos con el que nos da a los humanos, por todas, y el que nos da a la contaminación. Nuestro compromiso es que el día 18 de abril de 2020 impulsar campanhas de sensibilización medioambiental de forma similar en todos los municipios de nuestra provincia a los que podamos llegar. El derecho es asociado. La idea es el 6, supervivencia y desastrosa. Todas las minuinas y niñas tienen derecho a un medioambiente. El Consejo Provincial de Huelva se me dice que también reclama el derecho al medioambiente. Leyes que obligan a reciclar y impulsan el respeto por el medioambiente. Que no fregan recursos, contenedores de reciclaje en todos los coles, árboles para sanitar, bolsas y botellas utilizadas. Queremos seguir el mayor movimiento en todos los municipios, en todos los municipios de nuestra provincia, a favor del medioambiente y a nuestros propósitos. Los crías de Huelva, Aljunti, Ayamonte, Mote, Aljaraque, se movilizarán por el respeto del medioambiente. El cría de la cocina se compromete a llevar a cabo una preocupación por estar con la zona del río. El cría del este se compromete a realizar una chincana por el medioambiente y participar en campañas y su participación. El cría de Huelva, Aljunti, se compromete a hacer una preocupación por el medioambiente y reciclado. El cría de Huelva, Aljunti, se compromete a reciclar y no usan tanto plásticos a hacer campañas de reciclar y reciclar. El cría de Huelva se compromete a hacer una reciclación en la región. El cría de San Juan de Huelva se compromete a encaminarnos feliz al pueblo. Todas las actividades las tenemos a conocer por medios de comunicación, sociales, cataleería y discusión de los grupos educativos. El Parlamento Infantil de Andalucía cumple su undécima edición fiel a su objetivo de que la voz a la infancia y sus opiniones sean escuchadas y tenidas en cuenta, como reconoce el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este año la Convención sobre los Derechos del Niño cumple 30 años de vigencia. Es un momento, por tanto, para celebrar, pero también para reflexionar. La Convención se encuentra en una encrucijada entre su pasado, que tanto logro les ha dado, y su futuro. Les corresponde a ellos volver a comprometerse, a tomar medidas decisivas y a hacerse responsables. Promovido por UNICEF, Comité Andalucía, el Pleno Infantil ha permitido, desde su primera sesión en 2009, que más de 1.300 niños y niñas pertenecientes a los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de Andalucía, los CLIA, tomen la palabra para reivindicar sus derechos. ¡Gracias! ¡Gracias!